Tenemos una variedad bastante amplia, digamos, lo que es producto colegial y tanto de centro, de deporte, tenemos mucha variedad, así que y en precio. Vemos zapatillas para nena, para nenes, ¿desde qué precio tenemos que empezar a pensar? Y 630 en adelante, una zapatilla colegial niño, nena, algo así. Tenemos después lo que es la línea deporte, de 870 pesos a 2000 pesos, todo eso depende de la variedad, lo que quiera el cliente, ¿no? Y vemos el tradicional calzado también, cuando ya tenemos que pensar en un zapato para niñas y niños, hay también muchas opciones, ¿no? Sí, tenemos una variedad también, lo que es zapato, guillermina colegial, tenemos de 600 pesos también, a 2000 pesos, 2200, ¿no? Depende, por eso depende de lo que quiera el cliente, pero tenemos la variedad de calzado. ¿Y mochilas para todos los gustos y todas las tendencias? Mochila para todos los gustos, eso sí, eso sí, hay mochila para elegir. Tienen que venir. Tengo que pensar en una mochila, el precio, ¿desde dónde arranca? Y tiene de 470 pesos a 1500 pesos, 2000 pesos. Se destacan por la buena calidad también. Sí, buena calidad, tenemos mochilas económicas que son de buena calidad. Tenemos mochilas en marcas líderes de 680 pesos en adelante. Y en lo que respecta al calzado, para los chicos, para la escuela, para los chicos que empiezan jardín, también tienen muchas opciones. Sí, no, variedad de lo que es bebé, también tenemos mucho, en lona y en cuero, o símil cuero. No, la verdad que sí, mucho. ¿Qué es el mazo? ¿Y las zapatillas con abrojo, con cordones? No, es más, se tiran por el cordón, pero lo que viene en chiquito para jardines es abrojo. Así que lo que se vende, digamos, para el bebé es abrojo. ¿Trabajando con todas las formas de pago? Todas las formas de pago. Todas las tarjetas, todos los días hay una promoción distinta con las tarjetas. Hay tarjetas que están trabajando todos los días, 6 precios contados, otras no. De miércoles, de jueves en adelante, tienen la hora 3 o la hora 6 también que se puede hacer. Productos, digamos, de liquidación y bueno, algunas otras cosas, ¿no? ¿Siguen con el crédito de la casa? Sí, con el crédito de la casa lo tenemos, sí. Son los mínimos requisitos, que es el recibo de sueldo, el antiguado año, servicio, el documento. Siempre el primer mes es con entrega, ¿no? Y hay una promoción también, calzado o mochila, ambas cosas para la escuela. Sí, sí, así es. Llevando un producto colegial, más 350 pesos, te lleva la mochila, que sería algo así. Gracias. Gracias.